Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos mis seguidores Bueno, bueno, estamos en la selva Y tú sabes cuando estás en la selva, en la chacra, pues tienes maravillas Tienes muchas cosas que comer, mira Puedes crear animales, puedes crear patos, puedes crear gallina, chancho Como ven, la selva es maravillosa, con sus productos ni hablar Así es, entonces hoy en día, ¿sabes dónde estamos? ¿Quieren saber y con quién estamos? Pues, ¿y qué vamos a preparar? Pues amigos, como ven, vamos a preparar un plato muy especial Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para toda la gente del canal del Cholito Aquiles El día de hoy estoy muy alegre porque me haya visitado desde Huancabelica, se vino hasta mi chacra Y bueno, de agradecimiento, yo les estoy dando un patito acá Y el día de hoy el Cholo Aquiles en el canal de Cocina con Aquiles nos va a sorprender con un plato delicioso No sé qué va a hacer, pero sorpréndenos hermano Así es, muchísimas gracias Mira, ha sido un honor para nosotros llegar a estas tierras tan hermosas Acá hay muchos productos para poder consumir, ¿no? Nada que estar en supermercado, nada de esas cosas Acá hay todo hermano, acá tenemos todo supermercado, plantas Hay que trabajarlo nada más Claro que sí Entonces, muchísimas gracias Vamos a preparar y estamos, ¿con quién estamos? Con Salomón Valencia Así es Salomón Y pues el día de hoy estamos haciendo una colaboración bien bonita Y va a salir un plato delicioso, ya vamos a ver Así es Salomón Por este lado lo que vamos a hacer es alistar nuestro palo Ya tenemos los patos ya bien peladitos, limpicitos, lavaditos Sazonamos con nuestra cerveza Una cerveza negra, lo echamos Ahora un poquito de ajos Ya bien licuadito Todas partes vamos a echar y esto lo vamos a pasar con la manito Pimienta, bien molidito También echamos por todas partes Cominos Ahí está, todas partes también Y qué más lo echamos Salsito El sal vamos a echarle también calculando al gusto No tiene que salir un saladito, nada Ahora sí ya metemos la mano Con la manito pasamos el ingrediente para todas partes Para que pueda macerarse Mientras prendemos nuestro fogón Qué mejor sería dejarlo esto de un día para otro Nuestro patito Pues como ven el nuestro patito es de este tamaño nada más Esto es patito Pero patito de la selva Pues es un patito Es un patazo será Mira a ver Esto es por la clima Tú sabes que la clima cálida Entonces los patos comienzan a desarrollar más Hasta personas desarrollan más rápido acá Por la clima Como ven ya tenemos listo Vamos a amarrarlo nuestro pato Mientras vamos amarrando y poniéndonos Vamos con los saluditos para nuestros amigos Que dejaron su comentario y dieron su like Luz Gómez Juan Perochina Para la familia Saldías Álvarez Juan Diego León Fernando Gaya Adán Segovia Para la familia Leonardo Así es amigos Ahí está nuestro fogoncito Como ven acá todos meten la mano Y avanzamos así rápido Cuando hacemos uno solo pues demoramos No es cierto Pero cuando la familia nos ayuda Pues avanzamos Ahora sí Nuestro amigo Salomón Ahí está nos va a ayudar a poner Ahora sí Comenzamos A cocinar El fuego tiene que ser distribuido Para que se cocine lento Y parejo Ahora sí Un tronquito por acá Y giramos nuestro pato a la brasa Ahí está Vamos braseando así Poco a poco Vamos dando la vuelta Esto va calentando Y sigamos con los saluditos Brian Gabriel Castillejos Emanuel Puerto Rico María Mesa Para la familia Buñay Para la familia Mundo Corri Valencia Victoria Hilario Pues este es nuestro patito Con que vamos a acompañarle Como estamos en la selva Nada de papa frito Nada de papa zancuchao Nada de esas cosas Aquí sí Comamos con los platos de la selva Pues para comenzar Vamos a hacer un tacacho Para eso vamos a pelar Nuestro plátano verde Viviaco Podemos hacer de diferentes plátanos Podemos hacer de repente De isla También podemos hacer de Plátano palillo Podemos hacer De plátano bizcochito Así de variedades De lo que producen Nuestra selva Ahora sí Ahora sí vamos a echar Aquí no vamos a echarle Ni sal Podemos echarle Salsito O no A nuestra manera Pero a mí me gusta Echarlo siempre Ya después Cuando A la hora de sazonar Ahora sí Lo que voy a hacer Es cocinarlo Mientras tanto Pues nuestro amigo Crisanto Va moviendo Nuestro pato Y nosotros vamos Cocinando nuestro tacacho Ahí está como ven Está dándose la vuelta Y está avanzando Vamos supervisando Acá vamos chequeando Y vamos indicándole también Vamos con otros saluditos Rodrigo Cayo Vilca Para la familia Márquez Aragón Para la familia De la Cruz Carmona Para la familia Resendez Galván Para la familia Cóndori Así es Mientras va moviendo Mi amigo Salomón Pues yo Voy supervisando Lo que es el tacacho Si ya está cocinado Pues tengo que ya Comenzar a chancar Así es La selva Miran el paisaje Pues qué bonito Pues por acá Vamos construyendo La casa Pero acá hay algo Que me está Haciendo bulla Hay loros Guacamayos Variedades de Aves Pues quiero observar A ver si tengo La oportunidad De mostrarles A algunos animales Si lo veo Si lo veo Pues vamos a mostrar Por aquí está llorando Como ven Escuchan el sonido Está llorando Como es verde Loro Pues está en las hojas Pues hermanos Es difícil de ver Debe estar Por en alguna hoja Por ahí Ahora sí Ahí está Dándoles la vuelta A nuestro plaza Qué rico Esto se nos va a salir Sabroso Pues muy importante También pues La crianza A la naturaleza En el campo Criar nuestros animales Pues es más rico Nada de Nicobita Nada de estar Comprando a Frecho Nada de esas cosas Ahí está Va avanzando Poco a poco Pero quiero sacarlo De acá Es bien Cocinadito Algunos Por ejemplo Al ver este El colorcito Ya pueden decir Ya está Cocinadito Y no No Aquí falta Todavía Falta Falta Pero Para la imagen Ya se ve Bonito Presentable Pero A vista Que lo estoy Supervisando Pues me falta Así es que Tienen que seguir Dándole la vuelta Así es amigos Qué bonito Qué maravilla Pues cocinar En el campo No es cierto Como siempre lo he hecho En el campo Pues seguimos En el campo Por esta oportunidad Pues estamos En la selva ¿En qué parte De la selva? Pues San Chirio Palomar Parque Nacional Del Café Para todos ellos Un abrazo Y un saludo Cordial Y un saludo Y un saludo ahora sí mientras va cocinándose pues nos vamos con el tacacho nosotros ya está cocinado nuestro plátano ahora sí con cuidado de quemarnos pues sacamos uno por uno vamos sacando para poder aplastarlo el tacacho es fácil de preparar y se puede preparar de varias maneras no de repente con su ajito de repente con atún puedes acompañarle de repente con acompañado con sus huevitos así puedes acompañar el tacacho ahora sí vamos machacando por acá nuestro tacacho así suavecito mientras está calientito pues es fácil de machacar o sea fácil de aplastar no ahí está mira qué facilidad ahora queremos bien aplastar pues hay que utilizar toda la fuerza está suave cuando está caliente pero que se seca pues se va a hacer duro así es amigos como ven ahora sí aquí voy a dejarlo enfriar un poquito si quiere pegar si quiere ser nuevo pero esto no es problema por este lado vamos con la cebollita para adresarlo solamente en esta oportunidad voy a utilizar un poco de aceite y la cebollita ahora sí vamos a adresarlo de una forma sencillito echamos nuestra cebolla que ya está bien picadito si queremos de repente podemos explicarle mucho más finito ya eso depende de gustos de cada uno no cierto pero a mí me gusta de esta manera hacerlo ahora sí así ya va cocinándose aquí echamos un poquito de comino pimienta ahora sí aquí podemos ponerlo de repente podemos acompañarle con su apuntito así variedad pero en esta oportunidad vamos a hacer así de práctica ahora sí vamos moviendo dándole el saborcito no necesitas pues echarle otras cosas para esto ahora sí ya está casi listo nuestro tacacho lo movemos mezclamos y mezcladito y ya tenemos nuestro tacacho de repente puede acá voy a aprovechar de comerme come pizza así es amigo mientras estamos acá pues lo preparamos también un poco de pizza pero mi tacacho con pizza que rico que sabroso ah ya casi ya está listo mira mira me observen amigos por acá ya va reventando ahí recién así es por acá hay alguno puntito pues eso no es que sea que más son las grasitas que has frotado pues va quemándose esas partitas pues nuestro patito no está quemándose por acá como ven ya está reventando ahí está eso significa que está cocinándose perfecto mire mire como sale la grasita toda la grasita y esto nos va a quedar como cuando cocinamos nuestro chancho nuestro chancho nuestro chanchito queda crocantito así quiero que me queda y para eso pues lo voy a seguir cocinando ahí está mientras salen todas las grasitas esto va a estar para comer rico ahí está aquí hay que tener bastante calma como siempre digo no hay de paciencia para la comida así me gusta ahí está el fuego parejo de repente le ponemos harto fuego pues se nos puede quemar como en esta ocasión mira aquí esto no puede estar pasando es demasiado ahora sí ya tenemos listo pues el fuego se nos pasó un poquito pero no está quemado a ver va a probar nuestro amigo salomón valencia bueno yo preocupado que dirá como será porque aquí lo que importa es que me diga la verdad eso es muy importante yo quería que aquí les me sorprenda pero me recontra sorprendió ahora sí por acá yo voy a sacar para hacerle probar que tiene que probar bien prueba bien mi amigo así muerde no siente el sabor observa ahí ahora sí dos opiniones ahora sí listo ya está cocinadito entonces vamos a disfrutar con esto tacachito al estilo de aquiles ahí está nuestro tacacho todos los amigos por favor a disfrutar así es que acá vamos a comer así a lo antiguo así así en el campo no necesitamos platos no necesitamos cuchillo no necesitamos a lo natural a lo natural claro ahí tiene que ver acá vamos a sacar hasta que quema pero quema rico verdad si mmm 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 ahí es ahí es mira mmm el tacacho quedó en punto aquiles te voy a ser sincero yo en los videos pensé que de verdad no era tan buena la sazón pero me sorprendió es muy rica la sazón claro pero este tacachito pone su atuncito de repente su cebollita su cebollita también pena dulce de repente o no si si no no pues el champ Franklin Gracias. 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 Gracias.